hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre un spoiler para el episodio 1 del BL between us este BL mañana se estrena así que diciendo esto comenzamos con el vídeo para este episodio los chicos se van de campamento cuando estaba en el campamento los amigos de team están viendo unos vídeos vídeos con escenas candentes entonces team no se queda con sus amigos él sale de ese lugar por otro lado win se da cuenta de esto puede observar de que unos chicos estaban viendo unos vídeos candentes pero bueno él no dice nada entonces team se va como que a refrescar y es en ese momento cuando se encuentra con win win piensa de que team también está viendo esos vídeos además de que win se da cuenta de que el dragón de team se había levantado entonces win se acerca a ti y le dice que él puede sentir que está caliente y que si no puede soportarlo más que él lo va a ayudar y lo invita a su habitación además de que win ayuda a ti en ese momento bueno win le dice quieres que te ayude nos ayudamos le dice entonces lo arrincona a un lugar oscuro y es hay que con su mano pues win toca el dragón de team y lo ayuda ahí ahí en el en el bosque básicamente no en el bosque lo ayuda a ti después de eso ya los chicos se van juntos a la habitación de win cuando ya llegan a la habitación ahí ya suceden las escenas este candentes de win y team los chicos duermen juntos y al día siguiente todos los chicos regresan del campamento ya estaban pues yendo a la universidad el club de natación pues básicamente se entera de que ese día win no va a ir lo que pasa de que win al día siguiente no quería ir a la universidad así que le mandó un mensaje a sus amigos diciéndole de que no va a poder ir porque está un poco resfriado bueno les miente no a sus amigos y entonces como que todos se extrañan porque team no falta entonces win al escuchar esto dice tal vez lo lastime un poco a win y decide ir a su habitación win astuto averigua cuál es la dirección de team encuentra la dirección y después va a la habitación de team y lo sorprende team al verlo se sorprende mucho así que le dice que estás aquí y le cierra la puerta pero win le dice nunca estabas enfermo le dice así que bueno esto es lo que básicamente pasa en el libro esperar con madacta en esta parte del libro en la serie bl cuéntenme ustedes si están emocionados por ver el primer episodio de esta serie bl del boom prem realmente creo que la gran mayoría hemos estado esperando este primer episodio que han estado en stand by por un mucho tiempo no por bastante tiempo así que por fin por fin vamos a ver esta serie bien la cual estoy segura que a todos nos va a robar el corazón por favor si usted vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir bye bye cuídense mucho